Luis Suárez Se viene el remate Todos bien paraditos para defender el córner Se viene el tiro de esquina al área Ojo que se puede venir la contra Han evitado muy bien el contragolpe Gerard Piqué La ha dejado la pelota justita el rival Y se anima a darle ¡Travesaño! Esa pelota que pasó besando el travesaño Y ahora se abracan con el gol Bueno realmente es un pelotazo impresionante Donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Si lo clava lo gana Si no aparece era gol Esto era gol Daniel Sturridge Alexandro Manny Gabriel Jesús La bocha que cambia de dueño Suárez Pelota de Dani Alves Gerard Piqué Daniel Sturridge Lucas Llega cortando bien y recupera Atento que desde ahí le puede pegar Y ahora se va a lanzar Y ahora se va a lanzar desenfrenados El ataque en la contra Que buen servicio Lo deja de cargol Buena pelota Espalda de los defensores Lo dejaron solito Luis Suárez Gol El gol que lo pone en ventaja Si señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos ver más goles Uno había hecho el arquero Mario Pero ya dos Le fue imposible Es que era muy complicada esa pelota Para poder retenerla La quiso desviar No fue mucho Y le costó el gol Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Daniel Sturridge ¡Maré! Y hasta aquí la voltea se va lejos Pelota fuera Esto es tiro de esquina Y ahí se viene ¡Juan! Formidable La atajada de este arquero Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Y le pega Una atapada de ovación Para este arquero Podrán empatar Carlos desde el corner Deciden jugar así el tiro de esquina Pelota de Dani Alves El referí que nos dice que estaba en offside Rodrigo Ahí va el equipo local a presionar Mario es brillante cuando funciona Pero cuando no quedas expuesto A veces quedas expuesto Pero yo creo que la idea del técnico Es jugar más en el campo Del equipo visitante ¡Rodrigo! Esta pelota es del arquero Muy bien cortado el juego ahora ¡Ojo le pega! Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Gabriel Jesús Valor interceptado No han completado la jugada Y si Sturridge Quiere alcanzar la pelota Sadio Mane Apuntará al arco ¡Gol! Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto Habrá tres minutos de tiempo agregado Diego Costa La defensa que se lo ve pasar Esa pelota que metió Suárez Ahora quiere que metiera el gol Ahí levanta el balón Alejandro del área Entra bien Pero no se queda con la pelota Alexandro Mane Gabriel Jesús Bueno muchachos Dos a dos el partido No se pueden quejar Yo voy a descansar Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Benzema Grimaldo Balón para Karim Benzema En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Ojo que la tiene Costa Luisito Suárez Que recibe la pelota Lucas La pelota no tiene dueño Gabriel Jesús Blaise Matuidi Limpio Limpito Para robar el balón Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Bueno lo justito Sturridge Pego en el tramiseño Llega muy bien A reventarla Nelson Semedo Diego Costa Ahí están buscando El contraataque Ojo la tiene Cocalán Suárez El palo Dice que no Mane Atento que lo están Ahogando con la presión Con este gol Fernando Pasaban al frente Pero el palo Les vuelve a decir Que no Ahí se viene Y lo va a tener No consigue robar El balón Y será lateral Juan Daniel Sturridge No logra pasar bien La pelota Lucas Enorme pelota Se va directo El arco Que bien Se la han quitado Ahora pueden respirar Tranquilos Le queda todavía Media hora El compromiso Gelson Magnífica asistencia De Suárez Y ahí se viene Sin problemas El balón Para el arquero El árbitro Ha marcado Tiro libre Abandona el terreno De juego Diego Costa Marito ¿Cómo ha estado? Nada más Así Justito Como ha probado Ha hecho un gol Y el partido Está empatado Otra buena pelota Este chico Está iluminado Gelson Este equipo Quiere tomar Ventaja En el marcador Le están achicando Los espacios No puede salir Benzema Fácil Recuperación Del balón Y ahí está La presión Recuperando la pelota Benzema Quiere mostrar Que también puede jugar La defensa Que solo va a pasar Esa pelota Que metió Suárez Ahora quiere Que meter el gol Quieren romper El empate Alta la presión Del rival Gabriel Jesús Daniel Sturridge Ahí se viene No la va a tener Solo tiene a uno Para vencer La tiene Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese He hecho lo mismo Pero ojalá Que hubiera ido adentro En 20 minutos Marito Lo tenía reservado Guardadito ahí El entrador Lo hizo a entrar Y a festejar No la va a tener No la va a tener ...de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Pelota de Dani Alves. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Alcántara, están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. ¡Refiña! ¡Ahí está, ahí está! Se fue cerca el balón. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se les escapó la chimbomba. Libre el camino, a ver si marca. No será fácil esta pelota para Piqué. Llegó encima el rival. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya! A la pelota de Argi parece que va a llegar. ¡Sueres! Se está escapando y están cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Y ahora es pelota de ellos. Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro qué hará. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Buena pelota por la banda. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este encuentro aún no se define. Llega cortando bien y recupera. ¡Y ahí está! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Daniel Sturridge. Ha llegado bien al juego del contrario. Esa pelota ha salido en lateral. Suárez. Y sigue con su magia tocando el balón. Matuini con un servicio como con el guante. Este buena. Le están sumando dos minutos de agregado. Michi Batshuayi. ¡Qué buen servicio! Le deja de caer el gol. Michi Batshuayi. ¡Ojo! La tiene con Calán. ¡Lo liquida! ¡Gol! ¡Y ahí el gol de la tranquilidad! Yo no sé si el árbitro pueda estar clara como esta. Excelente trabajo. Puede ser un día inolvidable para este arquero. Aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como esta. Esto está 4 a 2. Y les aseguro que veremos más. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Un partido lleno de muchas emociones. Gracias, Marito. Gracias, Marito.